La legalización del consumo recreativo de la marihuana, o más bien la liberalización del consumo de la marihuana, tendrá graves, graves consecuencias en la salud pública en nuestro país. Una vez más, Morena y sus aliados, fieles a su costumbre de improvisación, de ocurrencias, de caprichos, no dimensionan las consecuencias que la liberalización del consumo de la marihuana tendrá en nuestra sociedad. Hoy no vengo a hablar aquí desde los prejuicios, los estereotipos, lo que se ve bien o lo que se ve mal. Hoy no vengo a hablar desde lo que han manifestado los especialistas y como máxima prioridad la salud de los niños, los adolescentes y los jóvenes. En el PAN hemos realizado varios foros, consultas, encuestas con jóvenes, padres de familia, sectores de la sociedad civil y hoy con toda claridad podemos decir que no podemos acompañar este dictamen que atenta contra la salud de la gente y las familias mexicanas. Y tenemos que tener muy claro el punto de partida. La marihuana es una droga, es nociva y afecta profundamente el sistema neurológico, sobre todo de los adolescentes y su consumo frecuente, por supuesto que produce adicción. Y este dictamen que hoy se aprueba deja en completa vulnerabilidad a los niños y a los jóvenes. Va a ser muy fácil que puedan acceder a la droga o que alguien más se las acerque. Y nadie dice que eso no sucede el día de hoy, por supuesto que pasa. Es un peligro latente con el cual lidian las familias en México, pero con la aprobación de este dictamen este riesgo será más grave que nunca. Y este dictamen ni siquiera contempla los candados para proteger a los no consumidores de los que sí estarán consumiendo la marihuana. Los famosos beneficios económicos no es más que un mito. En este dictamen no se fomenta la producción rural local, se abre la puerta a las grandes empresas internacionales dedicadas a la comercialización de la marihuana. Y en materia de seguridad no hay un solo estudio que demuestre que la liberalización del consumo de la marihuana podrá contribuir a la pacificación del país. Se calcula que a lo mucho el 8% de las ganancias de la delincuencia organizada están reguladas con el consumo de la marihuana. Para acabar con el cáncer de la delincuencia y del narcotráfico en este país se requiere una estrategia integral en prevención del delito y en seguridad, cosa que no hay en este país y que este gobierno nos tiene en la peor violencia de la cual se tenga registro en nuestro país. En México tenemos un terrible problema de adicciones, un terrible problema de adicciones en alcohol y tabaco. Ah, pero hoy Morena libera el consumo de la marihuana agudizando el problema de adicciones. Hoy Morena ni siquiera el gobierno federal puede garantizar los servicios básicos de salud, el abastecimiento de medicinas y tratamientos, pero hoy liberan el consumo de la marihuana. Y ni hablamos del mayor problema de salud pública que estamos enfrentando, que es el COVID-19. No hay vacunas, no hay plan de vacunación, somos de los peores países en el manejo de la pandemia, pero hoy Morena está pensando en liberar el consumo de la marihuana. Y de lo que sí se debió de haber hablado con toda puntualidad, que era el uso medicinal de la marihuana, fomentar la investigación científica en este ámbito, ni se toca ni se fortalece. Lo decimos con toda claridad en el PAN, estamos en contra de la liberalización del consumo de la marihuana porque defenderemos la salud de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Estamos en contra de este dictamen porque acompañamos a millones de familias que todos los días luchan por educar a sus hijos en una vida sana, libre de adicciones, en principios y valores. Y a esas familias les decimos que cuentan con nosotros, que no están solos, que seguimos en la lucha y que muy pronto, muy pronto saliremos victoriosos. Es cuanto, Presidenta.